Recuerda, no somos los hacedores en lo que se refiere a las cosas que están más allá de la mente. Somos sólo los receptores. Y para volverse un receptor, tienes solamente que volverte un observador de tu mente. Porque por medio de la observación aparecen esos lapsos en los que no tienes pensamientos. En esos lapsos, tu puerta está abierta y a través de esa puerta, las estrellas pueden entrar a ti. Las flores pueden entrar en ti. Incluso cuando entren en ti, estrellas y flores, no seas codicioso, no trates de conservarlas. Vienen de la libertad y deberías recordar, permanecerán contigo sólo en libertad. Si destruyes su libertad, las destruyes también. Su libertad es su verdadero espíritu. Permaneces siempre inocente en lo que se refiere a las cosas de más allá de la mente. Permaneces siempre como aficionado. No te vuelvan nunca un experto. Eso es lo peor que puede ocurrirle a cualquiera. Siempre que puedas encontrar tiempo para simplemente ser, deja todas las acciones. Pensar también es una acción. La concentración también es una acción. La contemplación también es una acción. Incluso si sólo durante un momento no estás haciendo nada y estás en tu centro, completamente relajado, eso es meditación. Y una vez que le has cogido el truco, puedes permanecer en ese estado todo el tiempo que quieras. Finalmente, puedes permanecer en ese estado las 24 horas del día.